Bueno, bueno, si se escucha bien, luego ya hablo muy bajo, eso, ahí está. Bueno, muchas gracias a los que se han acercado y que estaban esperando la plática. Soy Mario Arauz, Director de Innovación Gubernamental de Guadalajara. Lo que voy a presentar es la estrategia de los datos abiertos, el lanzamiento del portal, nuestra visión de los datos abiertos y cómo queremos que funcione para los ciudadanos. Y finalmente, el caso de Ciudad, cómo nació y desde el principio está pensado en datos abiertos y enseñarles los datos que ya está arrojando. Bueno, pues, ¿qué son los datos abiertos? Aquí se ha hablado mucho en campus de datos abiertos. En resumen es, que la información realmente sea disponible, sea accesible, sea reutilizable, redistribuible y que, bueno, que la participación pueda ser universal, ¿no? Hablando de sistemas, hablando de conexiones, estadística, además de reutilización. En Guadalajara nos estamos enfocando en el uso de los datos abiertos hacia la innovación, el uso de la tecnología y que esto sirva para los cambios que tenemos constantemente, ¿no? Y propiciar el acceso inmediato a esta información. ¿Para qué nos sirven? Pues, maximizar el valor de la información pública, transparentar e involucrar a la ciudadanía y, sobre todo, hacer análisis de la información. ¿Quiénes los van a poder utilizar o esperamos que los utilicen? Pues, profesores, estudiantes, de cualquier nivel educativo, otros gobiernos, académicos, periodistas y, sobre todo, emprendedores. Objetivos y metas, pues, detonar la innovación tecnológica a partir de los datos, mejorar la eficiencia de los servicios municipales, transparentar, ir un paso más allá de lo que decía ayer Enrique Alfaro, que íbamos a ser el municipio más transparente, estábamos en el lugar número dos. Esto va a venir a sumar, evaluar el impacto de las políticas públicas, generar nuevo conocimiento y, bueno, beneficiar y empoderar a la sociedad que tendrá los datos generados como resultado del trabajo. Y yo creo que aquí es la parte importante del objetivo y los programas que vamos a ir desarrollando alrededor de los datos abiertos, que es propiciar el emprendedurismo. Es que si los datos nada más los dejamos, pues, en investigación, pues, llega como a un cierto nivel, pero, ¿cómo buscamos que esos datos generen mucho más valor? Bueno, pues, creo que, de hecho, estamos trabajando con la gente de desarrollo económico para hacer un programa de emprendedurismo, o sea, que los datos estén dirigidos a que la gente pueda crear y hacer fructífero la información. Les presento un videíto de nuestro portal. ¿Qué es lo que va a hacer? Gracias por ver el video 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 Tenemos nuestro tour guiado Podemos buscar ubicaciones por calles o por las claves catastrales Que finalmente es lo que gestionamos como municipio principalmente Por este lado tenemos las capas activas Es decir, ahí podemos quitar, poner, reordinar Cuál pongo arriba, cuál pongo abajo Para hacer un análisis exploratorio Y cambiar las visualizaciones Y cambiar las visualizaciones Que esto es Ya no salió ahí Pero ahorita le pico Que es pues poner la foto Cambiar el tema de atrás Y mira una de las informaciones Y mira una de las informaciones más relevantes Los usos de suelo Muy bien que me andas quedando haciendo quedar el mapa Siempre pasaba Hombre Bueno ahí viene ya como que se desaparece Bueno ahí viene ya como que se desaparece Listo Bueno voy a reordinar las capas Bueno voy a reordinar las capas Usos de suelo Que se vayan Ok Si nos anda fallando algo Estos son los usos de suelo Una de las grandes apuestas Del gobierno es ordenar el territorio Entonces que es lo que estamos haciendo Haciendo público Donde puedes construir Que tipo de cosas Metimos un proyecto a concursar En el Major's Challenge De ordenamiento territorial Que parte de Parte de Parte de Este mapa De Poner reglas parejas Para Todos los inmobiliarios Que puedan consultar Los predios Digo No nomas ellos Porque lo hacen muy bien Su investigación Sino Uno como ciudadano Vas a comprar un terreno Y puedes saber alrededor Que usos de suelo Si vas a tener La posibilidad De que en el futuro Te pongan un bar al lado O no Y esas cosas Normalmente no Esa investigación No la hacen Este Digamos La gente común No Los inmobiliarios Pues si ya tienen esto Perfectamente detectado Pero Creo que le aporta mucho valor Saber también Si tu vecino Realmente Tiene la licencia adecuada O no Y te sepas Si te vas a pelear Con ese bar o no Si la vas a ganar Bueno A todo esto Le estamos poniendo Las capas De Las construcciones Déjenme Les muestro Un poquito más El detalle No se si me anda Traicionando el internet O mi mapa Los tens Desirse Las extr稿 Las masculine Des 부분이 Que qué Que La En Las Y Los Las Des Las Sí Se nos cayó el servidor Bueno Me paso este otro mapa temático Ahorita a ver si regresa el servidor Me regreso a enseñarle las capas que estamos poniendo Porque hay información bien interesante De los programas de desarrollo social Ponemos los grados de marginación Y donde están aplicándose la entrega de becas y demás Y hacemos esa correlación para evaluar si se están entregando bien Pero bueno Esta información es una de las que nos llega el Elasticsearch Es los camiones de la basura Que reportan en tiempo real su ubicación Que es uno de los retos que se van a lanzar en las siguientes charlas Que es como pedirles ayuda A analizar esta información A crear aplicaciones que den valor Lo que se tiene ahorita Los camiones naranjas son los que están activos Digo a esta hora de la tarde Pues ya son muy poquitos los camiones Que sigue recolectando basura De repente estos camioncitos Se deben de mover por ahí Es una manera pues de hacer De transparente Van a ser datos abiertos Esto va a ser un API por ejemplo Y ahí es donde vamos a pedir ayuda Para desarrollar algo que genere valor Si puede ser una aplicación Se nos ocurría a nosotros Que te avise cuando el camión ya viene cerca O que si rentaste un departamento Llegas consultas Cuáles Los días y el horario promedio No el que te dice tu vecino Pasa como a las 7 Sino ahí te va a dar ya un promedio A las 7 con 45 con 2 segundos Es tu promedio En el que pasa el camión de la basura Y bueno Voy a seguir y al final Me regreso A ver si ya levantaron al muerto Bueno Ciudad Ciudad es La primera apuesta de una aplicación Masiva Que la ciudadanía nos ayude Como sensores a reportar lo que está pasando Y que desde el día 1 Son datos abiertos Ahorita están contenidos en la misma aplicación En el mapa que les presenté Vamos a poner todos los pines En la aplicación tuvimos que limitar A los últimos 100 Porque eran muchísimos Aunque usábamos los clústeres De todas maneras Hay un montón de información ahí Tuvimos que hacerlo más óptimo Pero es algo que iremos mejor a continua Avanzando en eso Entonces ¿Qué es Ciudad? Ciudad normalmente Bueno Lo ven como Lo lanzamos como una aplicación De bolsillo Pero realmente Lo que nosotros estamos implementando Con Ciudad Es toda una plataforma De gestión de servicios municipales Es decir No lanzamos una aplicación Para comprar problemas Para que nos pongan miles de problemas Sino Este Trabajamos en esta aplicación Para que pudiese Automatizarse El cómo se Cómo se realizan los servicios municipales ¿No? Simplemente tiene una salida Que nos permite Georeferenciar Desde que nace ese aviso Para poder gestionar Y ahorita vamos a ir A los mapas Entonces Los ciudadanos Ya sea a través Del canal tradicional Que es el 070 Para Guadalajara Para levantar cualquier tipo de reportes O ahora Desde la aplicación A redes sociales Llegan a la misma plataforma Con todos los servicios municipales Estamos como al 80% De los servicios municipales Ya integrados en la plataforma Donde Desde el inicio Los directores de área Ya tienen visibilidad De toda la chamba Que tienen que hacer Cosa que no existía antes Los gestores de servicio Que son Podríamos ya Los responsables De secciones Territoriales Por ejemplo Las luminarias Tienen cuadrillas Tienen sus zonas Entonces ellos también Tienen toda la información Que les corresponde De su polígono Y de sus equipos de trabajo Finalmente Tenemos una aplicación También para los técnicos Este es el Ya el líder de cuadrilla Que vaya a arreglar Una luminaria Desde el mismo teléfono Puede Ir cerrando las órdenes Que va Atendiendo Entonces eso nos permite Desde el ciudadano Que reporta algo Hasta el técnico Ahora Banquetas libres Que acaban De relanzar Banquetas libres 2.0 Pero como estamos Utilizando todo esto El ciudadano Te reporta Un coche mal estacionado No se puede Por una foto Infraccionar Pero lo que si podemos Hacer con este sistema Es que si está Obstruyendo Le tomas la foto Le tomas la foto Levantas en ciudad El reporte Por la geolocalización Se lo va a dar Al de movilidad Que esté más cercano Entonces le llega Ah mira Aquí a una cuadra está Voy Verifico si si está También ya traen El sistema De multas En una tablet En una impresora Y ahí mismo levantan La multa Que ellos son los que Si tienen la facultad Entonces estamos Dándole un Un giro Utilizando la tecnología Para hacerlo Mucho más rápido Ya que La denuncia ciudadana No puede acabar Directamente en la foto Pero si podemos Utilizar la tecnología Y la georreferenciación De donde están Para que suceda De inmediato Ese es un caso Un caso de uso Al día de hoy Ocho mil cuarenta y dos Reportes en ciudad Todos georreferenciados Así es como luce El broncón Y es un broncón Y es una oportunidad A la vez Porque no se había tenido Nunca la georreferenciación De las De las problemáticas Y ahorita vamos a ver Cómo nos van a empezar A ayudar esta Información estadística En este momento Del total que tenemos Tenemos el 26% De los reportes En nuevo Nuevo quiere decir Que acaban de entrar Al sistema Y todavía no los tiene Alguien en una orden De servicio Para comenzar a trabajar O ver de qué se trata Cuarenta y uno Están en la etapa De progreso Es decir Ya se encontró Un responsable Al cual asignarle La tarea De verificar O de arreglar Ese problema Y treinta y tres Por ciento Son los que ya hemos cerrado Y así es como Lo hicieron un poco Las categorías Son todo tipo De servicios Que están solicitando Lo que más se solicitan Es alumbrado público Alumbrado público Es un gran problema En Guadalajara Y no tiene que ver Con la voluntad De ir a cambiar Así nomás La luminaria Sino Que Pues todas están En un deterioro Increíble Y no nomás Es cambiar el foco Sino es cambiar el cable Y entonces Atender luminaria De uno en uno No es algo factible Entonces se está Haciendo un proyecto Integral O sea Zonas en las que Se cambia el cable Y se cambian las luminarias Entonces Es lo que más pide la gente Pero pues no se está Podiendo resolver En lo particular Sino en un plan De integración Y por ahí el alcalde Ya dijo que este año Vamos a quedar Ya en un muy buen nivel De luminarias prendidas Y bueno Ese es nuestro Top one Nuevos En progreso Por atender Y solucionados Entonces tenemos Alumbrado Parques y jajos Jardines Temas de movilidad Que es esto De banquetas libres Mantenimiento urbano Pavimentos Aseo Inspección Un ejemplo Animales muertos Estas son las solicitudes De recoger un perro Atropellado Cualquier animal Al principio Se nos focalizó Mucho Digo Hay pequeñas áreas Donde nos damos cuenta Que Que puede haber Ahí un problema Que hay que ir Más a fondo Quizá hay Sobrepoblación De animales Y se necesite Una política pública Una campaña De esterilización Quizá por eso Es que estén Atropellándolos Y es que es el caso Son de las informaciones Que vamos a empezar A rescatar El tema De los autos O reportes De movilidad Si fijas La zona Que más se queja Bueno Pues es la más Conglomerada Por aquí Por aquí está Chapultepec Y demás Que son espacios Difíciles De estacionarse Que hay muchas incidencias Que le tapan la cochera Y demás Por lo tanto Los reportes De este lado De la ciudad Pues yo creo que hay Muchos espacios libres Y no sucede Pavimentos Pavimentos Pues algo generalizado Son los baches Lo que reporta La gente Parques y jardines Esto es Ramas caídas Árboles caídos Limpieza Los parques Y demás También vemos Que es un tema Bastante generalizado Y es de los Principales Que nos reportan Y el monstruito Estas son las luminarias Que nos han reportado Aquí también Curiosamente Están muy focalizadas Las zonas Donde hay más demanda Y esto Se ha servido De ya Para priorizar Las intervenciones Es decir Cuáles son las zonas Los cuadrantes Por los que debe De empezar El proyecto integral De sustitución De luminarias Y bueno Los canales de entrada El 76% Llegan vía telefónica 11% Android 4% iPhone Facebook Es como el Tres y tantos por ciento Twitter Descargas 5756 Descargas Hemos tenido A la fecha Y antes de acabar La presentación Voy a regresar Al mapa Sí Era mi mapa No el internet Pero ya Debe estar jalando Desarrollo social Desarrollo social Que les platicaba Bueno Bueno tenemos Grados de marginación Verde Es no marginado Rojo Muy alto grado De marginación El programa Hecho por mujeres De los domicilios A los que se entregó El apoyo A las mujeres Se georreferenciaron No se ponen Para que no salgan En que casa Están Es tema de Datos personales Pero si lo que pudimos hacer Es procesar Un mapa de calor Que nos dice Si está bien aplicado El programa o no Ustedes que creen Para nosotros Este es un ejemplo De como queremos Abordar Los datos abiertos O sea No es nada más El portal Con el dataset Sino Como que La mayoría De las personas Entiendan Y los datos abiertos Les den un uso Aunque sea Una pequeña vista Pero la información Fue útil Esto es Digamos Nuestra Visión de como Entregar la información Déjenme les enseño más Seguridad pública Estos son los nuevos cuadrantes Donde hay un comisario Por cada cuadrante Ahora en la ciudad Y estos son Sus primeros resultados En mayo Entonces tú puedes Consultar cualquier cuadrante Nos dice Donde está Nos da información Tasa de delitos Que hay en ese cuadrante Reportes Detenidos Cuantas Faltas administrativas Armas de fuego aseguradas Vehículos recuperados Y esto nos va a permitir Generar un histórico Nuevamente Va a estar el dataset Para que lo integremos Analicemos Como queramos Pero también Lo vamos a presentar De una manera Creo un poco útil O más bien fácil ¿No? Vamos Al que no nos funcionó Hace ratito Ordenamiento territorial La información De las construcciones Las zonas rojas Por ejemplo Son las áreas Comerciales Casi siempre Donde hay Grandes avenidas Pues bueno Son zonas Donde se permite El comercio O construcciones Que tienen que ver Con el comercio Son millones de datos Los que se cargan Cada poligonito Es Es una construcción Tal cual Y estar relacionada A su uso De suelo Entonces vamos Seleccionando uno Me da su Claro Entender perfectamente Qué pasa Pero para el ciudadano No tanto Entonces Es algo que estamos Trabajando Para hacerlo accesible Pero tenemos Pero tenemos toda La información Si es Una construcción De concreto Si es de lámina En fin Esta información Me parece que Ningún ayuntamiento La he hecho pública Y no así Bueno Tenemos Un montón De datos Después ustedes Echenle una explorada Creo que vale la pena Todo lo que hemos podido Meter aquí Nomás voy a pasar Un poquito Los menús Equipamiento Están los cementerios Los centros comunitarios Lo de desarrollo social Comercios Los tianguis Los tianguis Es también una Cosa en la que Estamos trabajando En un sistema Módulo Donde El Los puestos Tenemos la intención De hasta Mapear Esos tianguis Que se ven ahí Los gusanitos Que llegue El punto En el que sepamos Que puesto Y que vende En fin Pues este es solo El principio Son las La La información Que hemos podido Ir recolectando Y va a ser Un trabajo Útil Al mapa Y bueno Este es Pues este es El pequeño resumen De De los datos Abiertos Y El pequeño ejemplito De Ciudad ¿No? Aplicaciones que ya nacen Totalmente abiertas Y hechas Para la participación Ciudadana No sé si alguien Tenga Alguna pregunta No tantos Bueno si no hay Te lo agradecemos Una paz por favor Gracias Todo bien Todo bien No me equivoqué Yo creo que Algo Digo Aus Eres algo De Aus Cara Sorry Es que no No es común No no pasa nada Te lo agradeço Ya no 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 Ah Ay